¡Muy buenas tardes! Gracias, yo quiero agradecer a nombre de la Academia Peruana de Cirugía a quien esta tarde represento por habernos invitado a hablar de personalidades epónimos de la educación médica en el país, pero cirujanos. Y Fernando Fernández me ha prometido de que en el futuro vamos a tener que ampliar, porque maestros y epónimos de la educación hay tantos cirujanos que en este momento han sido olvidados y que él me ha prometido hacer una cosa para completar, sobre todo del siglo pasado en que se formaron las especialidades quirúrgicas. Entonces, repito, traigo el saludo cordial de la Academia Peruana de Cirugía y la felicitación de su consejo directivo al Colegio Médico del Perú por la organización de este seminario internacional sobre epónimos de la educación médica. Para apreciar en su cabal medida la grandeza de la vida y obra del llamado maestro y pionero de la cirugía peruana, Guillermo Gastanieta Espinosa, se debe apreciar el contexto en que se encontraba la cirugía en la segunda mitad del siglo pasado. En esa época, el cirujano era en realidad un médico general con vocación quirúrgica circunstancial que con gran coraje y atrevimiento afrontaba los riesgos de una operación impuesta por la emergencia, ya que el acto quirúrgico se constituía en una circunstancia imprevista por la urgencia, por la gravedad de la enfermedad o por el riesgo de muerte del paciente. La cirugía electiva en esa época estaba casi proscrita por los riesgos de infección y sobre todo debido a las limitaciones en infraestructura, equipos y recursos. hasta que los grandes maestros, Lino Alarco, Néstor Corpancho y Constantino Carvalho, cambiaron su rumbo y enseñaron a sus discípulos, entre ellos Guillermo Gastanieta, a quienes les entregaron la antorcha del progreso. Guillermo Gastanieta nació en Lima el 5 de abril de 1874. Vivió en su infancia y juventud las consecuencias del desastre de la guerra del Pacífico y perteneció a la llamada, abro comillas, generación del infortunio. Pero supo extraer de la desgracia, el coraje y la personalidad de los grandes hombres. Ingresó a la Facultad de Ciencias de la Universidad de San Marcos el año 1892. Se graduó de médico cirujano en San Fernando, alma mater de la medicina peruana, el mes de mayo de 1899, al finalizar el siglo. A los 25 años de edad, caso inédito en ese tiempo. Y desde el inicio del siglo XX, se dedicó a la cirugía general para convertirse en el más grande de los cirujanos que ha tenido el Perú en su historia republicana. La historia médica del Perú señala un hecho importante cuando Carlos Villarán, el ideólogo de la cirugía peruana, dio a conocer su proyecto de la necesidad de crear una institución que agrupara a los cirujanos destacados de la época, que pertenecían a la Academia Nacional de Medicina. Y así se fundó la Sociedad Peruana de Cirugía el 11 de septiembre de 1918. Antecesora de la Academia Peruana de Cirugía, con 18 eminentes cirujanos que los mencionaremos con gratitud por orden alfabético. Miguel Aljovin, Eduardo Bello, Constantino Carvalho, Manduel Castañeda, Luis de la Puente, Juvedal de Negri, Enrique Febres, Alberto Flores, Guillermo Castañeda, nuestro homenajeado, Francisco Graña, Enrique Manchego, Carlos Morales, Juan José Mostajo, Ricardo Palma, Ricardo Pasos, Fortunato Quesada, Beliserio Sosa y Carlos Villarán. Dieciocho insignes maestros sanfernandinos, que con la labor fecunda de su talento y disciplina científica, lograron iniciar la madurez de la cirugía contemporánea en nuestra patria. A través de su trabajo en la Facultad de Medicina y en la Sociedad Peruana de Cirugía, consiguieron los notables avances en los inicios del siglo XX. Y fruto de su audacia, transformaron el arte quirúrgico, perdón, el arte operatorio en ciencia quirúrgica. El año 1940, la Sociedad Peruana de Cirugía se convirtió en la Academia Peruana de Cirugía. La labor asistencial del doctor Gastañeta empezó recién graduado y la realizó durante toda su vida en nuestro queridísimo Hospital 2 de Mayo, habiendo ganado por concurso a la muerte de don Juan Cancino Castillo, la Jepatura de la Sala San Juan de Dios, el año 1905, muy joven él. Don Guillermo, como así lo llamaban cariñosamente, consideraba a dicho hospital su segundo hogar y al cual nunca abandonó hasta su muerte, alternando, sí, su labor quirúrgica en otros nosocombios de Lima. Fue un cirujano muy completo, con una habilidad extraordinaria. Incursionó en cirugía de abdomen, de cabeza y cuello, de tórax, debido a que en esa época no existía delimitación de especialidades. Anecóticamente, su primera intervención quirúrgica fue la extirpación de un tarigio, que es a esa especialidad a la cual me dedico. También abarcó la ginecología, la traumatología y la neurocirugía. En los primeros años de ejercicio profesional, mucho más se dedicó a cirugía abdominal, con una notable destreza para la reparación de las hernias inguinales, lo cual le sirvió para su tesis doctoral, titulada La cura radical de las hernias inguinales. Hay un hecho anecdótico en la vida profesional relatado por Francisco Alaiza en su libro Historia de la cirugía en el Perú, que es la siguiente. El año 1907, atendió en el hospital 2 de mayo a un anciano que cayó de un tranvía, y como consecuencia de ello, tuvo un traumatismo encéfalo-craniano con pérdida del conocimiento, que al recuperar la conciencia a las 48 horas, se encontró un déficit motor del lado derecho, que fue en aumento. El diagnóstico, hematoma subdural. La operación, recomiado, lo dice Alaiza, fue a punta de golpes de cincel, para ingresar a la cavidad cráneana y extraer el hematoma, en forma exitosa. Esta operación fue considerada la primera cráneotomía hecha con la modernidad de esa época, entre comillas. Porque en el Perú, y eso lo han recalcado ya en varias oportunidades, históricamente, las trepanaciones cráneales se hicieron desde la época de las culturas pre-incas, y fruto de ello, hoy día, se les ha obsequiado a nuestros ilustres visitantes, el Tumi. Hace algunos años, en alguna de mis locuras, yo diseñé el oftalmo Tumi, como recuerdo en otros antepasados, de los cuales tenemos que tener un orgullo tremendo. En 1917 viajó a los Estados Unidos de Norteamérica, a una reunión del American College of Surgeons, en donde hizo amistad con los hermanos William y Charles Mayo, de la famosa clínica de Rochester, Minnesota. Ellos, a través del conocimiento de las actividades académicas, docentes y la producción científica del maestro, concretaron su nominación como miembro honorario de esta prestigiosa institución internacional, el año 1921. Don Guillermo viajó a Europa, trabajó durante dos años con famosos cirujanos en París y en Berlín, y trajo por primera vez a Lima el radio para el tratamiento del cáncer de estómago, fundando con su maestro, Constantino Carvalho, el Instituto de Radiología en el Hospital Italiano, en el Antiguo Hospital Italiano, entre Grau y Abancay, ya destruido. También trabajó en mi queridísimo hospital de toda mi vida, Arzobispo Loaiza, y en la clínica Mesón Santé. Su labor docente la realizó desde muy joven, desde el año 1900, en la Facultad de Medicina de San Fernando, de la Universidad de San Marcos, la decana de América, donde fue profesor de anatomía y técnica microscópica. En el año 1922, fue nombrado catedrático titular de Clínica Quirúrgica de Varones, que así se llamaba la cátedra, y luego fue elegido decano de la Facultad de Medicina ese año. En su decanato, que duró 10 años, se efectuaron modificaciones fundamentales en la enseñanza de la medicina y cirugía, perfeccionándose los planes de estudios vigentes. Fuera de sus actividades académicas, asistenciales, científicas y docentes, don Guillermo no se limitó al ejercicio de su noble profesión. Y en 1924, participó, como uno de los más importantes, activamente en la fundación de la Federación Universitaria de Deportes, que más tarde tomó el nombre del Club de Mis Amores, Club Universitario de Deportes, el equipo de fútbol de la mitad de los hinchas que habitan en el Perú. La otra mitad de Alianza Lima. En los primeros equipos de este club, estaban Pedro Lolo Fernández, el famoso cañonero, ídolo de multitudes, que yo lo he visto jugar todavía. Eduardo Astengo, quien fue casado, anecdóticamente, con una de las hijas de don Guillermo, Clemencia se llamaba, y además su hijo, José, llegó a ser un buen arquero de ese equipo. Su actividad científica, la realizó en la Sociedad Peruana de Cirugía, en la que fue elegido presidente el año 1921. Yo no sé cómo este gran hombre tenía tiempo para hacer todo lo que he relatado. Extraordinario. En dicha institución, tuvo activa participación durante muchos años. Asimismo, desarrolló su práctica quirúrgica, con muchos de sus discípulos, a quienes enseñaba con cariño hasta el año 1949. En 1955, se realizó un congreso internacional de cirujanos en el Perú, Lima, en el cual, se hizo un merecido homenaje al viejo maestro de la cirugía peruana, a sus 75 años. Lo que lo emocionó enormemente. Y en sus palabras de agradecimiento, demostrando su sencillez y modestia, propias de los grandes hombres, se dirigió a sus discípulos diciendo, abre comillas, el trato de maestro que ustedes me dan se vuelve a ustedes, porque son ustedes y no yo los maestros actuales de la cirugía de nuestro país. ¡Qué gran hombre este! Otro hecho importante en la vida de don Guillermo sucedió en el año 1947, cuando el Ministerio de Salud emitió un decreto supremo que obligaba a dejar vacante el cargo asistencial a los 70 años de edad. Don Guillermo en ese año tenía 72 años y caballero él se retiró para cumplir dicha disposición. Como consecuencia de ello y de su retiro, la Asociación de Médicos del Hospital 12 de Mayo, sus colegas y sus alumnos solicitaron a las altas autoridades reconsiderar excepcionalmente el edad límite de jubilación para don Guillermo. acogiendo el pedido salió un decreto supremo modificando el anterior y prolongando a los 75 años de edad como límite para la jubilación para todos los médicos del país. De esa manera volvió don Guillermo a su querido Hospital Los de Mayo. Y el día de su retorno a su ingreso al hospital, a su querido hospital, su segundo hogar, lo esperaban con flores todos los médicos, los internos, los estudiantes, las enfermeras, personal administrativo y algunos pacientes que podían caminar para acompañarlo a su servicio demostrando el inmenso cariño que le tenían. El profesor Guillermo Gastañeta recibió múltiples homenajes y quizás el más importante el colocar el retrato al óleo en el salón de la fama del International College of Surgeons en Estados Unidos de Norte de América caso singular no repetido en la cirugía peruana. El 5 de abril y esto es un hecho importante del año 1958 conmemorando la fecha de su natalicio se inauguró la plaza que lleva su nombre en el Girón Cusco del centro de Lima en homenaje y recuerdo al gran maestro de la cirugía peruana. En la placa del monumento en su memoria se lee la ciudad de Lima a Guillermo Gastañeta maestro y cirujano eminente. La plaza fue remodelada en diciembre del 2010 y hoy luce como está a la derecha muy hermosa. El año 1956 sufrió un accidente cerebrovascular con hemiplegia derecha y falleció el 27 de enero de 1958 a la edad de 84 años. El año 1976 se emitió una resolución gubernamental declarando el día 5 de abril de cada año fecha del nacimiento de nuestro homenajeado como el día de la cirugía peruana. Todos los años recordando este gran personaje en esa fecha celebramos nuestro día y recordamos y recordamos al maestro que nos dejó el hermoso legado de su focuna obra para tratar de seguir el espíritu de este eminente cirujano. Colegas, en la historia de la educación médica del Perú hay personalidades de muy profunda significación que marcaron su derrotero y dentro de ellas figura don Guillermo Castañete Espinosa nuestro homenajeado quien dejó con su vida y su obra huellas imborables que nos obliga a seguirlas para tener un futuro promisorio en todas las ramas quirúrgicas de nuestra nobre profesión. Muchas gracias. Muchas gracias doctor de Aro me ha dado una gran satisfacción escucharlo al doctor que me hace recordar mi pasaje porque yo soy cirujano del hospital de la de mayo de tal manera de que me ha hecho vivir yo puse una placa en la sala San Juan de Dios donde trabajó Castañete y en esa placa puse solamente en dos líneas el discurso que él dio cuando lo que dice el doctor Aro cuando se fueron le pasaron de los 70 a los 75 años pero de todas maneras ya tuvo que llegar a los 75 años entonces él tuvo que despedirse ¿no es cierto? entonces él para despedirse dijo estas palabras que dice mucho de su nobleza también eso es lo que les voy a decir eso lo tengo en bronce en el hospital 2 de mayo dice así refiriéndose al hospital dice aquí aprendí aquí enseñé y aquí he tenido la grata oportunidad de ejercer la caridad ¿por qué dijo así? porque trabajó los 50 años gratis y solamente por caridad porque le gustaba trabajar con los pobres hice lo que hizo Castañete cuando a él le preguntaron doctor para usted cuál es lo que más ganó usted una intervención quirúrgica y él sacó de su bolsillo un papelito y dijo esto esta es una poesía de un paciente humilde y pobre que me lo hizo a mis manos y en esa poesía decía tus manos milagrosas que salvaron mi vida y él decía esto para mí es lo más grande fenomenal pues el doctor Aroyaro me ha permitido usted recordar a mi viejo maestro el doctor usted Gracias por ver el video.